Vamos con calma para ir avanzando con nuestras claquetas y poder ir centrándonos efectivamente en el tema. Adelante, señor director. ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos una infección urinaria? En realidad es un diagnóstico relativamente sencillo, porque normalmente se trata de mujeres, porque acá, a nivel de la uretra final, está muy pegadita la uretra con el margen anal, la inflamación puede ser mucho mayor, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Todas las mujeres en algún momento de su vida van a hacer tres o cuatro infecciones urinarias, prácticamente todas, porque es parte de nuestra anatomía. Entonces, ¿cuáles son los principales síntomas? Uno de los principales es poliuria, o sea, más ganas de orinar que lo normal. Disuria, dolor al momento de miccionar, que generalmente es al comiencito o al final. Una vez que uno arranca el chorro, pasa un poco y al final comienza un dolor que es muy incómodo. Y después, dolor abdominal. Puede o no puede asociarse fiebre, fiebre con escalofríos, con malestar. Ahora, puede existir cambio de color en la orina, sobre todo con respecto a la turbidez de la orina. No que cambie mucho el color, sino en lugar de ser clara, cristalina, transparente, cristal, se vuelve opaca y con sensación de recibo. Puede haber sangrado. ¿Por qué? Porque al haber una inflamación, esta zona también sangra un poquito. Esta zona de abajo, esta zona, se inflama tanto que se pierden algunos globulitos de sangre. Entonces, la orina se tiña un poquito más de rojo, rojo, oscuro. Incluso puede haber un sangrado más activo. Si es que esto sigue ascendiendo, comienzan a haber signos típicos, característicos, que se llama puño, percusión lumbar. Es que yo hago así, ¡ay! y el paciente se queja mucho de dolor. ¿Por qué? Porque ya hay inflamación por acá. Eso quiere decir que la infección está ascendiendo hasta la zona renal. Primer signo de superalarma para que este paciente eventualmente pueda quedarse hospitalizado. Sobre todo, si es muy niñito o si es muy mayor. Finalmente, esos son los principales signos de infecciones de tracto urinario, especialmente cuando se tratan de infecciones agudas. Vamos a seguir con nuestras preguntas. ¿Cuál es el tratamiento para una infección urinaria? Esto lo voy a repetir porque normalmente no repartimos en este programa recetas médicas. Eso es súper importante. Acá, lo que yo le diga no es que sea el tratamiento. El tratamiento es ir al médico. Y lo primero que tiene que hacer, querido amigo, amiga, es un examen que se llama examen simple y cultivo de orina antes de haber tomado cualquier tipo de antibiótico. Porque eso nos da la identificación casi exacta del germen y de los antibióticos adecuados para ese germen que tiene usted. Entonces, identificando el germen, identificamos el mejor antibiótico y eso es lo que tendría que tomar para salir de esta infección urinaria. Entonces, importantísimo, un buen cultivo de orina, un buen examen completo de orina que nos dice si es que hay leucocitos, infección o no hay leucocitos. Buscamos otras causas, pero eso es lo más importante. Examen físico, tratamiento y reposo. Por último, vamos a ver. Bueno, ¿de qué manera podemos prevenir la infección urinaria? Tomar mucho líquido, tener muy buena higiene, no quiere decir lavarse, sino por ejemplo no quedarse con la ropa de baño mojada, utilizar ropa interior de algodón, no aguantarse la orina, sino orinar el momento que el cuerpo le pide a uno orinar. Cuando uno toma un antibiótico, tomarlo completo, el tratamiento completo, no abandonar porque uno se siente mejor. Y acudir a su médico para ver si hay alguna causa especial por la cual usted está teniendo infecciones urinarias a repetición. Pero eso es, es prevención. Y además, como se trata de un germen, los gérmenes están ahí y a cualquiera le puede pasar que una infección urinaria se vuelva un problema más serio. Son gérmenes, generalmente se trata de una Echerichia coli, pero existen otros gérmenes que también producen infecciones urinarias y además la Echerichia coli se está volviendo cada vez más resistente a los antibióticos habituales, de ahí la importancia de tener un muy buen cultivo de orina. Amigos, el tema da para muchísimo más, pero es súper interesante saber lo impresionante que es de cómo funciona nuestro aparato urinario y lo sensible que puede ser a una infección que está en gérmenes, que maneja y que pululan por la zona y dependen de nuestro sistema inmunológico la respuesta adecuada, junto y de la mano con su médico tratante. Amigo, muchas gracias. Ha sido 15 minutos de explicación. Espero no haberlos aburrido. Gracias. Gracias. Gracias.